Bienvenidos al Jardín Botánico de Queens en Casa, mi nombre es Isabel y hoy estoy aquí no solamente para hablarles acerca de las partes de la planta, sino que también quiero enseñarles a cultivar sus propios vegetales usando las frutas y las verduras que ya tienes en casa. Diariamente desechamos verduras y frutas sin saber que ciertas partes de esta nos pueden ser útiles. Hoy voy a dar ejemplos de algunas verduras que podemos volver a sembrar en agua con el objetivo de cosechar sus hojas o tallos. Al final les voy a mostrar una forma de cómo sembrar semillas de frutas. Necesitamos parte superior de una zanahoria, la parte inferior de una cebolla y de un apio, papas viejas, semilla de limón, papel toalla, vasos desechables o de vidrio, agua y palillos. Los niños pueden ayudar a sembrar bajo la supervisión de un adulto. Como no queremos desperdiciar comida, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a comer toda esta parte del apio y vamos a cortar más o menos a dos centímetros o tres centímetros desde la base del apio de esta forma. Vamos a comer esta parte y esta parte es la que vamos a utilizar para sembrar. Podemos hacer lo mismo con la zanahoria. Nos comemos esta parte y cortamos un poquito, aproximadamente unos centímetros y esta es la parte que vamos a utilizar para sembrar. La vamos a sembrar de esta forma. Vamos a hacer lo mismo con una cebolla. Así que vamos a cortar un pedacito del extremo de la raíz. Aquí se ve claramente la raíz y esta es la que vamos a poner en el agua. Las vamos a poner de esta forma. En mi cocina encontré estas papas que no se veían muy frescas, así que pensé que podía aprovechar y volverlas a plantar. Lo primero que voy a hacer es ponerle palillos a los lados de la papa de esta forma. Otro lado. Es importante también que noten que las papas tienen unos ojos y estos ojos deben ir ubicados en la parte superior de la planta ya que de aquí es donde van a salir los tallos y las hojas. Así crecerá tu planta después de exponerla a la luz del sol y va a estar lista para ser trasplantada en la tierra, en una matera o si tienes jardín puedes trasplantarla directamente en la tierra de tu jardín. Otros vegetales que podemos sembrar fácilmente en agua son por ejemplo la lechuga. Entonces vamos a hacer lo mismo. Cortamos esta parte de la lechuga y esta es la que vas a sembrar de esta forma. Otro que podemos volver a sembrar es la cebolla de rama. Entonces vamos a cortar el extremo de la cebolla y lo vamos a plantar de esta forma con las raíces hacia abajo. Podemos hacer lo mismo con el ajo. No tenemos que utilizar toda la cabeza sino que podemos utilizar solamente un diente y lo vamos a plantar de esta forma. Más o menos después de tres o cuatro días vas a notar cómo a tus plantas le empiezan a crecer las hojas. Esta por ejemplo es la lechuga. Cuando empiezas a notar que tus plantas están creciendo entonces lo que puedes hacer es trasplantarlas en la tierra. Haces un hueco en la mitad, pones tu planta en el medio, así tu planta va a tener más nutrientes del suelo y va a tener más espacio para desarrollarse. Aquí estoy utilizando las hojas para darles sabor a mis papas. Otra cosa que también puedes hacer en casa es tomar las semillas de cualquier fruta que tengas y las vamos a sembrar en un papel toalla húmedo. Las semillas necesitan tres cosas para germinar. Necesitan calor, necesitan agua y necesitan aire. Entonces aquí tengo el papel toalla previamente humedecido y tengo la semilla de limón. Lo que voy a hacer es que voy a doblar el papel toalla a la mitad y lo voy a poner dentro de una bolsa transparente. Lo vamos a dejar abierta para que reciba aire y vamos a pegarlo en la ventana de esta forma para que reciba la luz del sol. Más o menos entre una y dos semanas vas a empezar a notar cómo tu semilla de limón empieza a germinar. Gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto.